Brincado Brincado bajeando Qué quieres Que es más hermosa En otro hábitat Music Quiero coger el gusto Para yo no me gusto Quiero coger el gusto Para yo no me gusto Quiero coger el gusto Yo te tengo que darme la pena Mi nombre es tu dulce Don señor Don señor Eso no es maldito, no señor, no señor, eso no es maldito Brinqueño, 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 brinqueño Para Leonardo Fabio y Manuel Cuentro Los primos de Casquerita ¡Viva la soltería! ¡Oye, Julián! ¡Qué sabor! ¡Viva la soltería! 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 ¡Pinchado! 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 Gracias por ver el video.